El gran reto que tenemos para los próximos meses y años es la implementación de un nuevo currículo. Pero la implementación del nuevo currículo para mí es entrar de una manera mucho más agresiva y eficiente a ver qué está pasando en el aula y a ver cómo es que ayudamos al maestro en el trabajo que está haciendo en el aula reconociendo la gran heterogeneidad que hay en los maestros que tenemos. Estamos convencidos en el Ministerio que tenemos que avanzar en un conjunto de aspectos que tienen que ver con toda la trayectoria del docente. Desde un primer punto, la atracción de los mejores a la carrera docente. Es cambiar el chip social del país. Segundo es cómo formamos a los que atraemos. A los atraves. Le dices, uy, mira, qué bonito es ser docente y además va a pagar más ser docente. Tercero, hay que incorporarnos a la carrera docente. Tener un filtro para asegurarte que sean buenos. Cuarto, nos tenemos que preocupar de la formación en servicio de una manera completamente distinta. Y quinto, continuar todo el tema de evaluación y ascenso dentro de la carrera.